Super Clean, fanáticos de la limpieza. ¿Están recolectando juguetes y golosinas, digamos, no? Sí, estamos juntando golosinas y juguetes. Estamos María Pino, Florencia Jaime, Virginia Cayún, Mariela Bonillo, Isabel Ortega y también está Margarita Funes de la parroquia. Somos cinco personas en las cuales están nuestros números de teléfono que pueden llamarnos para diferentes donaciones que quieran hacer. Bueno, cualquier, siempre decimos, ¿no? Cualquier juguete sirve, pero en lo posible si es usado, que esté en buenas condiciones. Sí, sí, claro, cualquier juguete sirve y en las condiciones que puedan tener. Y si no, llegamos al tema de los juguetes, la idea es poder entregarle una bolsa de golosinas a cada niño. Todos los años lo hacen, son muchos los niños, ¿no? Aquí en el barrio, en la zona. Aproximadamente entre Virgen Misionera y Quinta 51 son 500 chicos aproximadamente. Así que la idea es poder llegar a todos esos niños el domingo 16 de agosto.